Capítulo once Jacob vio a su Redentor. La ley de Moisés simboliza a Cristo y prueba que Él vendrá. Ahora bien, Jacob habló muchas otras cosas a mi pueblo en esa ocasión. Sin embargo, solamente he hecho escribir estas cosas, porque lo que he escrito me basta. Y ahora yo, Nefi, escribo más de las palabras de Isaías, porque mi alma se deleita en sus palabras, porque aplicaré sus palabras a mi pueblo y las enviaré a todos mis hijos, pues Él verdaderamente vio a mi Redentor, tal como yo lo he visto. Y mi hermano Jacob también lo ha visto como lo he visto yo. Por tanto, transmitiré las palabras de ellos a mis hijos, para probarles que mis palabras son verdaderas. Por tanto, ha dicho Dios, por las palabras de tres estableceré mi palabra. No obstante, Dios envía más testigos y confirma todas sus palabras. He aquí, mi alma se deleita en comprobar a mi pueblo la verdad de la venida de Cristo. Porque con este fin se ha dado la ley de Moisés, y todas las cosas que han sido dadas por Dios al hombre, desde el principio del mundo, son símbolo de Él. Y mi alma también se deleita en los convenios que el Señor ha hecho a nuestros antepasados. Sí, mi alma se deleita en su gracia, y en su justicia, y poder, y misericordia en el gran y eterno plan de redención de la muerte. Y mi alma se deleita en comprobar a mi pueblo que salvo que Cristo venga, todos los hombres deben perecer. Porque si no hay Cristo, no hay Dios. Y si Dios no existe, nosotros no existimos, porque no habría habido creación. Mas hay un Dios, y es Cristo. Y Él viene en la plenitud de su propio tiempo. Y ahora escribo algunas de las palabras de Isaías, para que aquellos de mi pueblo que vean estas palabras, eleven sus corazones y se regocijen por todos los hombres. Ahora bien, estas son las palabras, y podéis aplicároslas a vosotros y a todos los hombres. Gracias. Gracias.